Hola. Hoy es... Me estoy fijando qué día es porque noto lo más puta día que día es. Hoy es sábado. Son las 4 de la tarde. Mi familia se fue al campo. Mi casa está sola. Estoy grabando por primera vez en mi vida en el comedor de mi casa. Nunca lo hice, me parece rarísimo. Todos los episodios que tengo, absolutamente todos los episodios que tengo, los grabé en mi cuarto y uno en el campo. Solo uno. Ya son 80 los episodios. Este es el número 82. 82. Nunca en toda mi vida fui tan constante con algo. Nunca. Este compromiso que tiene mi podcast no lo tiene nada más en toda mi vida. Hablando de eso, el jueves me tatuó. Ya lo dije 400 mil veces. Ya tomé la decisión. Listo, el jueves me tatuó un micrófono en el brazo, chiquitito, minimalista, fine line. Me va a salir un huevo, pero vale la pena porque lo voy a tener para el resto de mi vida en mi piel. Así que estoy recontenta por eso. Re contenta. Tipo, muy contenta. Y le pedí a mi vieja que me acompañe. Tipo, me voy a acompañar mi mamá. Es un jueves a las 12 del mediodía. La mayoría de mis amigas o cursan o trabajan. Pero igualmente, tipo, igual así le dije a mamá como, che, quiero que me acompañes vos. No sé. Como que me da seguridad que estés ahí al lado. Obvio, porque mi mamá es el amor de mi vida. Y pobre, porque seguramente le pida que filme o grabe o lo que sea. Porque seguramente haga algún vlog en TikTok o algo así. No sé. Che, tengo la capucha puesta. Perdón por la mala educación. Pero me dormí con el pelo mojado y como que no está muy lindo que digamos. Estoy tomando un té en una taza verde. Que combina con mis uñas verdes. Que combina con mi alma verde. Porque el verde es el mejor color del mundo. Y nada, estoy lista para arrancar este episodio que tengo muchas ganas de grabar. Y trata sobre probablemente... No, probablemente no. Es, hasta el momento, el mejor consejo que me dieron en mi vida. Corta la bocha. Es el mejor consejo que me dieron en mi vida. Siento que de alguna manera es lo que me trajo hasta acá. Igual no lo quiero hacer, tipo, autorreferencial. O sea, no voy a hablar de mí. Claramente sí surge en base a un consejo que me dieron. O sea, que se trata de mí. Pero no va a ser autorreferencial el episodio. Y sí, creo que voy a arrancar con esto. El otro día vi un TikTok de un chabón que decía... Imagínate que el universo te cumple el deseo que quieras. Alguien aparece y te dice... Pedile al universo lo que sea que te va a dar exactamente lo que querés. Tipo, te va a devolver exactamente lo que le pedís. Y yo dije... Acá debe haber una trampa. Debe haber una trampa. Y sí, efectivamente había una trampa. Entonces, el chabón actuaba y decía... Uy, bueno, a ver qué voy a pedir, qué voy a pedir. Ok, deseo ser millonario. ¿No? Ni idea, pedía plata. Porque al parecer en este mundo con plata se puede hacer todo. El chabón decía... Ok, deseo plata. Deseo tipo ser millonario. Entonces, claro, la trampita, que igual para mí no estaba muy bien hecha. O sea, no está muy bien hecho el TikTok. Como que no coincido. Entiendo la idea, pero no está bien plasmada. Eso quiero decir. Entiendo la idea, no me parece que estaba bien plasmada. No importa, pero vamos a usar el ejemplo para este episodio. Y el universo le decía... Ok, listo. Listo, te lo cumplo. ¿Deseas ser millonario? Listo, te lo cumplo. Y el chabón decía... Bueno, ¿y? Tipo, ¿dónde está mi plata? ¿Qué onda? Pedí plata. ¿Dónde está la plata? Y el universo le decía... Tipo, yo te devolví lo que vos exactamente deseaste. Acá es cuando digo que para mí no está bien plasmada la idea. Pero la idea era que tipo, el chabón no es que quería el deseo en sí. Sino que lo que él pidió fue un deseo. Un querer. ¿Entendés? Entonces cuando el universo le dijo, listo, tu deseo está cumplido. El chabón lo que sintió no fue... Tipo, no vio billetes. No vio fajos de billetes. Sino que sintió de la nada como un enorme y un gran deseo por plata. Y entonces el universo le decía, tipo, yo te di lo que vos me pediste. ¿Entendés? Como que vos deseaste ser millonario. Entiendo a lo que se refiere. ¿No? Como que el mensaje del TikTok y el mensaje de todo este episodio. Va a ser no quedarse en el deseo de las cosas. Sino, tipo, ser capaz de pasar a la acción. Entonces, para mí el TikTok no está, tipo, no está bien plasmado. Porque obviamente si a vos te preguntan, che, ¿qué deseas? Vos vas a decir, ok, deseo ser feliz. Y te tienen que conceder el ser feliz, ¿no? El desear ser feliz. Como, no sé, tipo, rari. Porque ¿de qué otra manera te comunicarías con el universo? O sea, no hay alguna manera de que te digan, che, ¿qué deseas? Y vos decís, quiero plata. Bueno, entonces te van a dar el querer plata. No, te van a dar la plata. Como, no sé, está medio rari explicado. No importa. No importa. Pero me quiero quedar con eso. De el atascarse en el deseo. Porque es muy importante. Porque me parece que tiene mucho sentido. Y porque en base a eso es que a mí me dieron el mejor consejo de mi vida. Básicamente. Siento que, a ver, vamos a empezar a hablar y ahora se va a empezar a entender básicamente todo lo que tengo para decir. Porque tengo muchas cosas para decir en este episodio. ¡La puta madre! No sé por dónde empezar a sacar las palabras. Ok, bueno, vamos a empezar por esto. Bueno, cuando tenía 14, ponele, creo. O sea, a mí siempre me gustó cantar. Como que es algo que siempre me gustó. Siento que nunca canté. Tipo, hice cinco clases de canto, ponele. Nunca aprendí técnica. Tipo, me re gusta cantar, pero no siento que cante. Porque no sé cómo se canta. Y de hecho, siempre que termino de cantar, como que me lastimo la garganta. Como que no tengo técnica. No es que me la lastimo, pero, viste, cuando te das cuenta que no estás respirando bien. O que no estás usando bien la voz. O que la estás forzando. Etcétera, etcétera. Bueno, ni idea. Yo la técnica no la tengo. Me gusta cantar, sí. Pero no canto, tipo, profesionalmente ni hablar. No. Sin embargo, cuando tenía 14 o por ahí, tipo, antes de que empiece a hacer todo esto en redes y bla, bla, bla. Era, yo genuinamente, nada, pensé como que mi camino era el canto. Tipo, para ponerlo fácil y rápido, pensé que mi camino iba por ahí. Tipo, que yo quería ser cantante, que quería empezar a subir covers, que quería hacerme famosa con los covers, que quería hacerme viral. A ver, tampoco es algo que creía y me iba a dormir pensando en eso. No. O sea, después apareció todo lo que hago ahora, como lo que comunico ahora. Y eso sí me quita el sueño. Y eso sí me deja a la noche pensando en, tipo, cómo quiero ser mejor y cómo quiero llegar más, y etcétera, etcétera. Pero el canto no tanto, como que siento que fue una aproximación. Y en ese momento, tipo, a mis 14, me compré este micrófono que estoy en este momento usando. Este micrófono. Me lo compré a los 14. Para que te des una idea. Hoy estamos en Argentina 2023. Este micrófono ni idea. Me lo compré cuando tenía 14 años. No sé en qué año. Me da mucha paja hacer la cuenta. Pero me salió 4.000 pesos argentinos. Ahora sale, lo busqué ayer en Mercado Libre, sale 60 lucas. O sea, para que te des una idea. O sea, la diferencia, tipo, ¿hace cuánto me compré este micrófono? Me salen 4 lucas, 4 lucas. Ahora sale un caramelo de un kiosco. Ni siquiera, boludo. Así que nada, me salió 4.000 pesos. Que claramente en su momento era caro. La cuestión es que cuando me lo compré no estaba pensando en ser podcaster. No sabía ni lo que era un podcast, creo. Me había anotado, tipo, yo tengo un cuaderno, tipo, pentagramado. Con el pentagrama, en donde anotaba las notas de guitarra, las notas del piano. Canciones que quería después buscar para aprender los acordes y tocarlas. Y por ahí, tipo, empezar a grabar videos. Con ese deseo yo me compré el micrófono. Y me acuerdo de haber escrito en mi cuaderno pentagramado, te vas a comprar un micrófono y vas a empezar a subir covers. Onda manifestación. No sé qué verga era. Una afirmación. Lo anoté. Lo anoté a los 14. Tipo, te vas a comprar un micrófono y vas a empezar a subir covers. Tipo, fue una decisión que tomé. Porque genuinamente pensé que por ahí iba lo que a mí tanto me motivaba. Como que genuinamente... Yo no creo que cada uno tenga una misión en este mundo. Ni puta idea. Pero sí creo que cada uno tiene distintas motivaciones y que de pronto podés encontrar cosas que te llenan más y que te hacen más feliz. Y que te hacen querer, tipo, levantarte de la cama directamente. Que no tiene por qué ser tu misión. No tiene por qué ser la misma desde tus 14 años hasta tus 60 años. Tipo, es algo que puede ir variando. No me parece la idea de perpetuar que cada uno tiene solo una misión en la vida y solo una, una. Y no hay otra y no se puede cambiar. Como... Me parece la misma idea que elegir una carrera de facultad y sostenerla. Tipo, no me parece que todos tengamos una. Creo que hay múltiples caminos para llegar a múltiples objetivos y esos objetivos pueden ir variando. No me gusta para nada condicionarme. Tipo, me sentiría muy presionada. Entonces, nada. Yo en ese momento pensé que eso, que como que mi mayor motivación en la vida era cantar, ¿no? Tipo, a mí, a mí me gusta mucho cantar. Yo creo que ustedes no saben, pero a mí me re gusta cantar. La cuestión es que acaba de lo que yo quiero hablar. Con el paso del tiempo, me di cuenta que resulta que no, no era ese el camino. Tipo, yo no iba a subir covers y hacerme viral y a terminar como Madison Beer. O sea, en realidad no tengo nada más puta idea. Quizás en un futuro sí. Pero la aposta es que nada, no fue eso. O sea, también quise ser bailarina clásica. También quise ser ministra de educación. Como, no sé, quise hacer muchas cosas en mi vida, siento. Ni idea. Y quizás en un futuro también, como que, no sé, siento que todo el mundo puede ir cambiando. ¿No? Pero, nada, resulta que en ese momento no era el camino del canto. Ok, sí, pero si yo no, básicamente, si yo no hubiese accionado frente a ese deseo que yo tenía de cantar. Tipo, si yo no me hubiese ido a comprar el micrófono. Uno, primero, no me hubiese enterado que cantar no era lo que yo quería hacer. Y segundo, quizás ni siquiera, tipo, yo genuinamente creo que no hubiese terminado hoy como podcaster. Tío, posta, digo, porque yo el día que abrí mi podcast, y no el día que abrí mi podcast, tipo, el mes que lo abrí o la semana que lo abrí, que me puse a pensarlo, creo que lo hice porque también tenía un micrófono en el cajón, ¿entendés? Tipo, che, se me resimplifica. O sea, quizás si yo no tenía, tipo, la facilidad técnica de abrir mi cajón y tener un micrófono que grabe así de bien y con esta calidad y bla, 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 yo quizás ni me abría el primer episodio porque a mí, por supuesto, que de antemano nadie me avisó que a mi podcast le iba a ir tan bien, ¿entendés? Como que íbamos a tener una comunidad tan linda y que íbamos a estar en el ranking de Argentina y bla, 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 ¿entendés? Nadie me avisó que me iba a terminar tatuando un micrófono este jueves, me explico. Entonces, quizás, tipo, si yo no me hubiese comprado el micrófono para cantar, no hubiese abierto tipo. Porque me hubiese dado paja, hubiese dicho, ¿qué voy a grabar, boluda, con los auriculares en mi casa? No, ni idea. Conociéndome, tipo, siendo tan extremista, creo que el haber tenido el micrófono en mi cajón debe haber sido uno de los tres factores que me impulsó a abrirlo. Y yo pienso, qué loco, ¿no? Porque en mi cabeza lo pienso y digo, tipo, si yo no hubiese, si yo no hubiese indagado por el camino del canto, siento que no hubiese terminado en el camino de podcasts, de tipo. Estoy 90% segura porque me conozco. Estoy 90% segura. Entonces digo, andando se arma el camino. Para descubrir qué cosas te sirven, qué cosas te mueven, qué relaciones están buenas, qué caminos son chotos, qué actitudes, qué grupos de amigos. Tipo, para descubrir, básicamente, para vivir y para poder elegir, tipo, tus mejores opciones. A veces tenés que pasar por las opciones equivocadas o por las opciones chotas. Tipo, el canto. No, el canto no me cierra nada. O, tipo, estar en una relación con alguien que sea chota, ¿entendés? Tipo, no te digo tóxica, pero que sea chota. Es tipo, por más de que en el momento quizás fue choto para vos. Tipo, a veces lo tenés que pasar para poder entender después qué es lo que sí funciona, ¿entendés? Si yo me hubiese quedado atascada en el deseo de decir, tipo, che, quiero cantar, pero no sé, no lo voy a hacer. Tipo, ni idea, no me voy a comprar el micrófono, no voy a subir covers, no me animo. Tipo, quizás recién a los 30 años me daba el espacio para hacer algo por esa motivación del canto. Y quizás recién a los 31 me enteraba que no, al final el canto no me mueve tanto, ¿sabes qué? Me mueve más, tipo, comunicar de esta manera. Y no pasa nada, uno puede hacer las cosas a la edad que quiera. Tipo, yo podría haber abierto, tipo, a los 30 años, obvio que sí. Pero digo, me hubiese privado de un montón de cosas. No estoy hablando de un factor tiempo, no estoy hablando de que, tipo, a los 30 ya no te podés reinventar. Obvio que no, pero digo, ¿qué paja? Porque hubiese, tipo, perdido una década por haberme quedado atascada en el deseo de entender, tipo, qué es lo que me mueve en esta vida, ¿entendés? Entonces, a lo que quiero ir es que hacer es tan importante. Hacer, tipo, el verbo hacer, moverte, dejar de desear. No desees tanto, tipo, hacelo directamente, como que es más fácil, ¿entendés? O sea, entiendo que el deseo tiene un poder re fuerte y re grande sobre nosotros y lo que verga quieras, pero desealo, tipo, durante dos minutos después ya, ponete a hacerlo. Tipo, ¿qué carajo? Como, ¿de qué sirve quedarnos atascados en el deseo, entendés? Ese es el ejemplo del universo que di al principio. Te quedás atascado en el deseo y tus acciones te van a devolver lo mismo. Te van a devolver un deseo, unas ganas, un ímpetu, una voluntad, pero nunca te van a devolver una realidad. Porque si no haces nada para cumplir lo que deseas, no se va a cumplir. Siento que tus acciones te van a devolver lo que vos reflejás. Y si vos reflejás ganas y reflejás deseo, pero no reflejás nada concreto, ¿qué piensas que va a pasar? Como que no, no sé, ¿eh? ¿Qué paja morir con muchos deseos adentro? ¿Qué paja? ¿Qué paja morir con las ganas adentro? Tipo, por no haberte animado y los caminos que uno recorre. Tipo, no siempre son los correctos, boludo. Como les digo, yo quise ser bailarina clásica, ¿entendés? Tipo, no sé, eso no hubiese conducido a ningún lado, pero quizás hubiese conducido a darme cuenta que, ah, me llevo bien con mi cuerpo, pero bueno, en vez de baile, porque no me se va tanto, quizás ni empiezo a hacer teatro con el cuerpo. No sé, boludo, como que... Y esos caminos, como que no siempre te van a conducir a buen puerto. No sé, hay un montón de cosas que empezamos y no terminamos. Por ejemplo, relaciones, ¿no? Tipo, si no, ¿para qué uno empieza a pasar tiempo con una persona? Porque piensa que eso tiene futuro. Siento que inconscientemente, cuando en una relación estás en algo serio, es porque le ves un futuro. Si no, no estarías invirtiendo tu presente. Porque pensás que algo puede salir de ahí. Bueno, lo mismo cuando empezás a hacer actividades. Es como que sentís que algo puede salir. Y si no sale nada, entonces descartaste una opción y estás más cerca de encontrar lo que verdaderamente te guste. Lo mismo con las relaciones. Literalmente lo mismo con las relaciones. Es como que de cada una sacás qué te gusta y qué no. Y así vas creciendo, vas evolucionando, vas progresando, vas mejorando. Y seguís encontrando vínculos más sanos y más sanos y más sanos. Hasta poder llegar a uno que sea como el ideal dentro de tu vida. No el vínculo perfecto, porque no existe. Pero el ideal para vos. Como que se ajuste a vos. Entonces digo, está buenísimo desear. Pero para nada me parece que sea lo más importante. Para mí lo más importante es hacer. Si a la acción le dedicás un 100% de atención, al deseo le tenés que dedicar un 5%. Literal. No sé, quizás es muy extremista lo que estoy diciendo. Pero yo soy... A mí me sale pensar mucho así. No sé. No voy a mentir. Tipo, me sale pensar mucho así. Como que diciéndolo muy burdamente. Y quizás, nada, quizás tengo gente que está en contra. Pero digo, ¿qué me importa lo que quieras? ¿Entendés? Tipo, no me interesa qué deseas, qué querés, con qué soñar. ¡Hacelo! ¡Hacelo! Demostralo, ¿entendés? A eso me refiero. Demostralo. ¿Qué mierda me importa sentarme a hablar con vos y decirme qué querés si no estás haciendo nada para cumplirlo, oigas? O sea, no siempre es tan fácil. Pará, sorry. Me retracto. Me retracto. No siempre es tan fácil. Pero la mayoría de veces, y me incluyo al 100%, tipo, cuando estoy hablando de esto, me incluyo al 100%, la mayoría de veces nos atascamos en el deseo. Y nos devolvemos eso mismo. Nos devolvemos deseo. Y más deseo, y más deseo. ¿Y para qué chota me sirve, entendés? ¿Para qué me sirve si no estoy haciendo nada concreto con eso? Estoy hablando de mí, también, claramente. No estoy hablando... Como no estoy pensando en nadie en particular y no estoy hablando de una multitud externa. Estoy súper refiriéndome a mí, y tipo, a mi humanidad y a mi manera de comportarme, que siento que compartimos todos. Que compartimos mucho esto de quedarnos atascados en el quiero. Quiero, quiero, deseo, necesito, me encantaría, ojalá. ¿Por qué no agarrás un cuaderno, haces una lista de cosas que tenés que hacer y las haces para cumplirla? Tipo, ¿qué tal? ¿Qué tal eso, entendés? ¿Qué tal ser más prácticos? Y no tan teóricos. ¿No? El otro día estaba escuchando una entrevista de John Méndez de un... Ay, ¿cómo se llama el podcast? No me acuerdo. Bueno, no importa. Pero busque, tipo, entrevista John Méndez, podcast, y te va a aparecer. De hecho, en Spotify debe haber más de una. Deben haber miles. Entonces, yo escuché una en particular en donde él decía, decía que Ed Sheeran le dio un consejo a John Méndez y John Méndez lo dijo en el podcast y ahora yo se los estoy diciendo a ustedes. O sea, este consejo viene directo a Ed Sheeran. Decía que al escribir música, no sé si alguien que está escuchando acá escribe música, escribió en algún momento, trató de armar sus propios temas o propias melodías o lo que mierda sea. Seguro mucha gente, porque es algo hermoso que hace mucha gente. Yo nunca lo hice. Pero se ve que quizás, no sé, yo la tiro y ustedes me dirán si sí o no, pero a veces es un tema hacer prejuicios sobre lo que estás escribiendo y decir que es una chatada, tipo, que es una mierda, básicamente. Tipo, oh, Dios, lo que estoy escribiendo no es el hit número uno del mundo, es una poronga, me está saliendo todo mal, no tiene sentido. Como juzgarse básicamente lo que hacemos en todas las situaciones de nuestra vida, en muchas situaciones de nuestra vida, con cómo nos vemos, con los chistes que hacemos, con cómo nos manejamos, cómo nos vemos en público o lo que sea. Como que estamos todo el tiempo prejuzgándonos y diciendo tipo, ay, Dios, hiciste un chiste de mierda, como que fue cero gracioso. Bueno, lo mismo, se ve que a los músicos, por ahí, hay momentos en los que, nada, decretan que lo que están escribiendo es malo, entonces la dan de baja. Entonces lo que Chiran le decía a John Mendes es que no juzgues esos primeros intentos, que no tenga miedo a escribir cosas chotas, porque hay que pasar por el material malo, por el material flojo, por la melodía que no está tan copada para llegar a la buena, para llegar a la canción que se gana cinco Grammys, como Billie Eilish, ¿entendés? La metáfora que él usaba es tenés que dejar correr, tenés que dejar que se vaya todo el agua turbia, tipo, todo el agua sucia, para que después quede el agua más limpia, para que después quede el mejor material. Para llegar al agua limpia, tenés que primero dejar correr el agua turbia. Y es 100%, porque, boludo, si lo pensás, tiene todo el sentido del mundo, tipo, ¿de qué otra manera llegarías a tu mejor resultado sin antes descartar todos los chotos? Yo, de verdad, pregunto, ¿de qué otra manera? O sea, ¿cuál es el otro camino? Tipo, ¿cuál es el otro atajo que podrías tomar si no es pasar por todas las cosas chotas para llegar a la mejor, ¿entendés? Porque si evitas pasar por las chotas, jamás sabrías qué es lo que tiene que tener la mejor opción de todas para que sea la mejor opción de todas, ¿entendés? A eso es a lo que me refiero cuando digo que no hay que frenarse. Tenés que hacer. Hacer, hacer y hacer. Obvio, tranca, tampoco te atolondres, tipo, yo soy una atolondrada. Tampoco, hashtag atolondres. Tampoco, tipo, te vayas al carajo, obvio. O sea, no sé, relajada, tipo, cada uno a su tiempo. Pero, no sé. De eso se trata. A mí el mejor consejo que me dieron en mi vida me lo dio mi primo hace tres años y me dijo, básicamente me dijo, hace, ¿entendés? O sea, es eso. Tipo, me acuerdo de estar hablando con él y esto lo conté una vez o quizás dos. O quizás dos. Esto fue muy importante en mi vida, de verdad. En los 21 años que tengo. Mi primo, estábamos hablando de esa angustia de que yo como que sentía que quería hacer un montón de cosas pero no sabía qué. Básicamente que quería llevarme todo por delante pero no sabía, no sabía qué hacer, no sé, como que sentía que tenía una motivación. Estábamos en cuarentena y quizás como que todos nos encontrábamos un poco atascados y yo no sabía por dónde salir. No entendía si quería ser presidente, si quería ser chef, si quería estar en el bailando. No, mentira, jamás. Irme a vivir afuera, no sabía si quería enamorarme, no sabía si, no sé, como que no sabía qué hacer. Y mi primo, literalmente, lo que me dijo es, vos haces, tomá caminos y de última después descartás. Pero tomá los caminos. Yo me acuerdo de decirle, tipo, no sé qué, quiero hacer algo grande, ¿entendés? Y no sé qué es, no sé en qué me quiero convertir. Y también, obvio, es una exigencia enorme, como que tampoco es que a los 17 tenés que entender o saber o poder percibir y entender y saberte de memoria en qué te querés convertir de grande. Obvio que no, pero bueno, yo sentía como esa angustia de decir, como quiero decidir qué quiero hacer con mi vida, ¿entendés? Gran angustia. Pobre chica de 17 años que pensaba eso. Pero bueno, lo sentía y me daba un poco de ansiedad y me ha pasado en otros momentos de mi vida, pero nunca nadie me había dado un consejo tan bueno como mi primo. Y fue eso, me dijo tipo, mirá, o sea, después de hablar un ratito, pero tampoco tanto, porque, ¿viste cómo son ciertas personas que son como breves y sintéticas? Todo lo que yo no soy, arre. Pero como que, no es que tuvimos una conversación de 40.000 horas, no, de hecho, tipo, fue por chat y hablamos un poco y él apenas me entendió, me dijo, toma caminos, toma caminos y después descartás, ¿entendés? O sea, que se te ocurran pequeñas acciones que tienen que ver con cada uno de esos caminos y empezás a hacerlos y de última descartás. Nada es tan grave, ¿entendés? Como que mejor que quedarte con esta angustia de tratar de entender de antemano en qué te querés convertir, mejor empezá a convertirte en esas cosas y después te fijás si te cierran o no. O sea, no me parece una pérdida de tiempo. Al revés, es esto de lo que estábamos hablando como descartar lo choto para llegar a lo bueno o descartar lo que no te cuadra tanto para llegar a lo que más te cuadra para llegar a lo que mejor va con vos y con tu esencia y con quien sos. Tipo, con tu personalidad, básicamente, con lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que te hace reír, lo que te levanta de la cama. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tenés razón. Tenés razón. Lo voy a hacer. Gracias. Y así empecé en redes porque dije, bueno, tomemos el primer camino. Y bueno, nada, eso después fue derivando en un montón de cosas y hoy estamos acá. Arre. Pero el mejor consejo que me dieron en toda la vida es hacer. Hacer. Es un verbo. Verbo en infinitivo terminó en ER. Muy fácil. La misma idea nos transmitió el otro día mi profesor de una materia que se llama Diseño e Imagen de Marcas. Yo estudio publicidad y el proyecto final de esa materia es básicamente elegir una marca y hacer un rediseño. Yo elegí PlayStation. Entonces, vos elegís PlayStation y tenés que hacer un rediseño completo de la marca, tipo de su identidad visual, de su identidad conceptual. Quiere decir, pensar en cuál es el concepto que la marca quiere transmitir, que puede ser tipo juego, conexión, diversidad, aventura, comunidad, sustantivos así, abstractos, y hacer un rediseño del logotipo de la marca, como de la identidad visual, tipo cambiarle los colores, cambiar el dibujito de la marca, la letra, la tipografía, todo. Hacer un rediseño completo de marca. Y el chabón, básicamente la modalidad de trabajo es que durante todo el cuatrimestre nosotros lo que hacemos en clase es corregir. Tipo, vos todas las clases tenés que llevar y llevar y llevar y llevar y el chabón te va corrigiendo y claramente, chabón es un recontraexperimentado, o sea, es profesor de facultad, claramente se hace un montón, entonces él te va guiando en el camino y cuando vos llegás al final del proyecto y tenés tu mejor idea, tipo, la mejor versión del logo, la mejor versión de todo el trabajo, mirás hacia atrás y te das cuenta que lo que trajiste el primer día es una chotada, ¿entendés? Es una verga lo que trajiste el primer día porque todavía no entendías, tipo, no sabías bien los conceptos ni mucho menos cómo aplicarlos. Eso nos dijo el pibe, ustedes traigan bocetos, tipo, traigan logos inventados, por más mierda que sean, traiganlos, no importa qué tan malos sean, aunque no les gusten, tienen que recorrer los caminos chotos para llegar a los buenos, dijo literalmente eso. Y es verdad, tenés que tener todos los logos chotos enfrente tuyo para poder decir, ¿sabés qué? Este no, este nunca más en mi vida, ¿sabés qué? Este queda como el orto, ¿sabés qué? Esta paleta de colores no combina una verga, ¿entendés? Tenés que tenerlos enfrente tuyo, tenés que haberlos ejecutado anteriormente para entender qué va y qué no. Como todo en la vida tenés que pasar por esos lugares, tenés que escribir cosas chotas, confundirte de camino, fijarte si querés ser cantante, tratar de dibujar y dibujar mal, para que después todo eso te salga mejor. Porque no es que las cosas te salen de la nada, ¿entendés? Ese es otro gran concepto, tipo, las cosas no te van a salir bien de la nada. No sé, me pongo a pensar tipo en Bolt, que es la, no el perro, no el perro, el deportista jamaiquino, tipo, el hombre más rápido del mundo, al día de hoy, no sé si sigue siendo él. Pero tipo, no sé, seguramente, a ver, obvio que el chabón nació con un talento, ¿por qué te piensas que no entrenó? Obvio que no, boludo, obvio que se rompió el orto entrenando. Seguramente, años, años antes de ir a las olimpiadas, como que uno siente que la gente nace con un talento, no, como que uno siente que la gente nace haciendo las cosas bien, no, seguramente sí, tenés un talento, tenés una predisposición, pero después, tipo, es trabajo tuyo desarrollarlo. Porque si no, para el resto de los mortales, sería una decepción, tipo, ah, listo, ya está, no nací con este talento, ya está, no puedo hacer nada en mi vida, tipo, no importa cuánto entrene, no, nada que ver, para mí la predisposición, el entrenamiento, el trabajo, el esfuerzo, es mucho más, es mucho más importante que cualquier cosa que venga innata dentro tuyo. Odio cuando esperamos a que todo, tipo, nos salga bien a la primera. Eso es un freno, eso es presión, eso es autoexigencia, eso es autosabotaje, es perfeccionismo, y no es lo que estamos buscando, que nada, no es tan grave, o sea, todos tenemos una cuota de eso en nuestras vidas, obvio, y para siempre la vamos a tener, tipo, no lo vamos a poder erradicar, pero mejor es hacer, no hay nada mejor que hacer, 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 y después fijarte, después te fijás, después lo evaluás, y también con estilos de ropa, tipo, yo me vestí con un short mini y un top saliendo de joda a los 14, con mis amigas cuando hacían 10 grados bajo cero para entender que no lo voy a hacer más, ¿entendés? no lo voy a hacer nunca más en mi vida, si no hago las cosas mal, no voy a entender cómo hacerlas bien después, por eso es tan importante reconocer los errores, porque si no reconoces en qué te equivocaste, jamás lo vas a mejorar, y vas a estar atascado en arena movidiza, arre, no te quedes atascado en el deseo, hacelo, por más de que tus primeros intentos sean inacertados, lo más importante es hacer, eso es todo, ay, me quedé en blanco, no sé cómo termina el episodio, ay, ya les dije cuánto odio las últimas partes de los episodios, tipo, las odio, las detesto con mi vida, ay, seguime en Instagram, listo, no voy a decir nada más, seguime en Instagram, suscríbete en YouTube, nos vemos en el próximo episodio, podés ir a escuchar cualquiera de los 82 que hay, te quiero mucho y sabes que cualquier cosa estoy acá del otro lado, a un mensaje de distancia, un beso gigante, el jueves en Instagram les muestro mi tatoje, chau, un beso, ay, qué agudo, listo, y para los que lo están viendo en YouTube, pueden dejar un comentario, leo absolutamente todos los comentarios de YouTube, tipo, sin excepción, te amo,